Ahora nos toca ver mucho más del señor Pulpomo y vamos a ver este reportaje que está delicioso y suculento, como él. Como él, quesadillas que se calientan por los dos lados. Amigos, ¿de qué importa? Para aquellos que ya terminaron el Guadalupe Reyes y para los que siguen ahora en el Reyes Guadalupe, su pulpi les trae la mejor opción para la cruda. ¡Bienvenidos a El Rebaño Sagrado! Échate una de las especialidades de aquí, del Rebaño Sagrado. Usted no olvida el nombre, nada más venga a disfrutar de estos chulos tacos, qué chulos. No, no, ve usted, mire nomás. Es una tortilla de harina bañada en grasa de la misma birria. Vamos a ponerle queso. ¿El queso plais, por ejemplo? Es queso manchego. Vamos a ponerle su carne de birria, de res. Su verdura. Cebollita, cilantro. Mira nomás, qué chulada. Para que pasen aquí a probar sus rebañadas. Mira nomás, no, no, sí puedo, ¿no? Ay, birria, birria, birria. Y usted puede chopear, ¿eh? Mira. No, hombre. Me cae acá arriba el Rebaño Sagrado. No, no me importa. ¿Y por qué te pusieron aquí en el chorizo? Ah, porque me gusta estar aquí. ¿Sí? Ah, con este solito. ¿Y por acá qué? ¿Tú qué? Igual, yo solo despacio. ¿Tú picas el chorizo? Yo pico la carnita así, tripita, suadero, longaniza. Ah, ¿qué tal? ¿La tripita reviento ostada? La reviento ostada, muy rica. Ah, ya lo saben, ya lo vieron. Disfruten estas y otras especialidades para la cruda. Y recuerden que les informó para qué importa México y el mundo su pulpi, Diego Rentería. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!